A ver Comenzando Vamos allá En directo Vale, ya estamos en directo Bien A ver Ahí está, ya se empieza a ver Perfecto Muy bien, se me oye bien Se me oye bien y todo Perfecto Muy buenas Andes, ¿por qué no me pone la gente que está viendo en directo, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? Uy, creo que ya la he liado No, vale, vale Aquí estamos, aquí estamos Creo A ver No me aparece la gente que está viendo en directo No sé por qué No sé por qué no me aparece la gente que está viendo en directo Pero bueno Primer comentario Vamos a hacer una fotito para el Instagram Siguiente Poner En directo Poner En directo Un segundito Y empezamos con el Counter Strike Global Offensive Ahora me aparece la gente que hay Vale En directo Voy a poner el link del canal Y listo Y listo Muy bien Pues vamos a ello Dos minutos Un espectador Bueno, bien Vamos a entrar Bueno, este es el símbolo del Exod Ah, vale, vale, vale He de decir que aquí en los comentarios Los miraré Cuando termine Cuando termine partida Vamos a buscar Buscar una partida Vale, vamos a jugar Das 2 Das 2 Overpass Son mapas que más o menos se me dan bien Das 2 Overpass Miraje no me gusta mucho Cache Estos son de la Operación Hydra Cobbles Das 2 Y Overpass Vamos a jugar ahí Vamos a iniciar Seguramente tú quedas dos Pero bueno Eso es lo normal Eso es lo normal Vale, a ver Buscándose jugadores y servidores Voy a poner el móvil en silencio Y comenzamos con el Counter Strike Global Offensive Kit de música ¿Esto qué es? No Os voy a enseñar todo lo que tengo Mientras Vale Esta la he ganado ahora Es muy fea Pero al menos Además está Pone algo desgastado Pero yo lo pondría por deplorable Porque en realidad Toca escala la skin Pero bueno Luego Esta la uso mucho Porque tiene Star Track He matado a 18 con ella Me encanta este arma Me la pillé por 57 céntimos Solo Pero me encanta Me encanta Me encanta Vale El Scar 20 que tengo Tampoco es muy allá De hecho al normal Apenas cambia Solo cambia la parte de arriba Y este también está un poco reventado De hecho está en algo desgastado Luego tengo la escopetilla recortada Esta está guapa Esta me mola Con el camuflaje De The Pad Luego tengo este que no lo uso Este no lo uso Os lo voy a enseñar Pero aún así Este es camuflaje polar También está algo Gastado por ahí No sé en que está En algo desgastado Este en casi nuevo La uso mucho El arma me gusta mucho Ya además es moradita Me mola Me mola mucho Está guapa MP7 Uso un montón Luego esta Conducto de plomo Carga la skin Ahí está Me gusta muchísimo Esta la uso un montón La CZ no la uso No me gusta la CZ Yo tengo esta Que está chula La skin está guapa Pero como no uso la CZ Ahí está Luego esta MP7 Que la uso para Counter Terrorist Vale pues ya está Empezamos Entramos en Das 2 Me imagino Das 2 evidentemente Siempre toca esa Siempre toca esa Y le he dicho Los comentarios Los miraré Cuando acabe la partida Porque si no Entre que entréis Algo del Counter Strike A mi se me peta Y se va toda la mierda Espero que se esté viendo Todo bien Porque tampoco Tampoco puedo comprobar eso Ahora que me doy cuenta No puedo comprobar Si se ve todo bien o no Vale obteniendo datos De la partida Entraremos ahora Al calentamiento Me imagino Teniendo datos De la partida Venga tú puedes Pronto vale Pronto Ahí está Un opening De cajitas Espero que no me vaya ¿Cuánto de pin tengo? 50 Uff Espero que baje Y como no Ya están los pesos De la OVP Pues voy a ir a ¿Por qué me va tan petado Tío? Por el directo Vamos Mire por ahí Vamos a coger este Aka Y el Molotov Y te prendo fuego El Nitro Este arma mola Este arma me gusta Yolo Es que me va muy lag Tío Me va Bueno ahora Ahora voy bien de pin Ahora me va bien Ahora me gusta Como va Vamos a esperar Porque este Vale El tío de la Aka Se está poniendo fino Vamos a probar La skin de la OVP Vaya mierda Está reventada Está reventada Vale Comienza la partida Vale P2000 Este va con la 577 USP USP Vale Yo voy a ver Vale Se van todos a Que cracks Si señor Os calla que ha sido No Pada mía Os están masacrando Si encima por corta Tú sabes Si me matan Tío Y por qué Por qué me va tan petado Tío Me pongo Me pongo a disparar Y se me peta El Wifi del móvil Por si acaso A ver Que cogemos La MP7 Uff No me ha llegado Para él Nadie se viene a ver En serio Nadie se viene a ver Venga Todo el mundo a ver Ahora No todo el mundo Vienen por medio ¿Veis? Disparo y se me peta ¿Veis? Disparo y se me peta Tío ¿Por qué macho? Que asco No puedo grabar Directo tranquilo Tío Vete Giri Mira Este lleva también La WSP Que mismo Que yo Ala Tú Aquí los pargelinis Me han tocado Con los pargelinis Y a mí Porque me va mal Suelo ser mejor A ver Me ha pillado Las venetitas ¿Se puede venir Alguien conmigo A ver? Por favor Sí Ya se han cargado ¿Qué haces con una WP Compañero? No, sí Te lo voy a quitar Eran por larga ¿En serio? ¿En serio? Cállate Giri ¿What? Encima le pego Un tiro ¿Sabes? Encima Me ha tocado Con los giris pesados Que te calles Giri Yo al menos mato Madre mía Alguien se viene Alguien se viene Conmigo Alguien se viene Conmigo Aleluya Tú Aleluya Ahora vendrán Todos por aquí Seguro Ven por medio ¿Eh? Vale Hacker Seguro Pero seguro Además Ese tío Es hacker Seguro Y la verdad Es que me va un poco La ¿Cuánto pin llevo? Es que llevo 100 de pin Madre mía 987 de pin Lleva al otro Pero al menos Mata uno ¿O qué? ¿Pero le puedes dar Por favor Que está aquí Pero tío Madre mía El del matapatos Toma que hostia La han pegado ¿Por qué tío? Es que cada vez Que hago un directo Me va mal Me va mal Tío Qué asco Qué arma me he cojolado Me he cojolado Me he comprado Este que le den por saco Venga chavales Por favor Tío Es que yo flipo Y encima está Ala y me da Y me da Venga chaval Hacker de mierda A la toma A ver Automongolos ¿Por qué Demonios Vais Todo el rato A Mongolos Que me voy Yo solo A ver Macho Es que flipo Con los Giris A veces Toma Por saco El otro Y este En cuanto se asome Boom Toma por saco Es que me parece Que me voy a ir Con ellos Y le van a dar Por saco Me voy a ir Me voy a ir A mi bola Si me da Me piro A Les den mucho por saco Que vaya a cubrir Becky Su Fucking mother Encima se queja ¿Sabes? Nadie allí Se cargan aquí Para una vez Para una vez que vamos Todos A Y vienen por A Se piran Por corta Y encima Cojan el bot A tomar A tomar por saco Buah Lo tengo La escupita Coge Te quedan dos A ver Que hace Que haces Que haces Que haces No te había visto Pues ya no tengo Para entrar De un B Como odio A los guiris Jugando a este juego Te lo juro Como los odio Y otra vez Yo solo A ver Tío Es que yo Flipo Macho Que asco De guiris Que asco De pavos Hola Gracias Te puedes morir Gracias Y me quedo yo Solo encima ¿Sabes? Como si quieren Que haga mucho Encima Tengo uno Uno delante Y otro a mi derecha Es que es impresionante Macho Que asco Me dan Los guiris Jugando a este juego Es que los odio Es que me dan asco Tío Te lo juro Es que me dan Malditamente asco No todos Pero la mayoría Los odio Macho Todos a Todos a Todos a El de la bomba De la web Aquí está Venga Bot Muere Y encima Está el de la web ¿Dónde? Y yo con un USP El otro AFK Venga No me jodas Venga No me jodas Macho No me Me compro Una escopeta Y me pongo A pegar tiros Porque me banean Anda Malditos guiris Y encima Ahora viene la B Eh ¿Dónde ha ido? Más por saco Otra vez Yo solo Pero Que cachondeos Este Pero ¿Qué cachondeo Es este Macho? Guiris De mierda Guiris De mierda Mataos Y encima Se compran OVPs Los mongolos Es que Macho Mataos Madre mía Se viene alguien Conmigo A B Gracias Vaya Y ahora Dejan A solo No Si no es Todos A Toma Por culo Puedo ser la WP Para mi Gracias Bot Por Ese tío Hack Pero Hack Además Del gordo Vamos Todos los Todos los Tiros Que Y a toda La gente Que mata Todos De headshot ¿Viste que hace? ¿Va a entrar o no? Enhorabuena Gran jugada Aportáis Mucho Al equipo Madre Que Vario Toma Escopetazo Esperate Que todavía Nos mata Alguna Cuando ponemos Así Hola Wadi Esto es lo que pasa Cuando me salgo Del juego Como Los Odio Es que Los Odio Arrabiar Os Odio A Toma Por Mi pin Altísimo De Maravilla Es que Me cago En todo ¿No es que Me cargo Alguien Así? ¿No? Ya no sé Ni para qué Me lo he comprado No, sí Para eso Venga Acaba Acaba de empezar La maldita partida Y ya solo Quedamos dos Mira otra FK ¿No? Tres AVP's Contra Mí Este FK La madre La madre Que los parió Ya me voy Yo solo A ver Ya me voy Les de un post Me quedo aquí A tomar Por culo Madre Madre Que los parió A los guiris Estos De mierda Cago en tu Cago en tu Cago en tu Guiris Es que me voy Voy a ir con pistola Es que me da igual Que voy a ir con pipa A tomar por saco Ahora me voy yo con los dos bots Bueno, los dos se van A tomar por saco Estos dos bots fuera Y es que Ata Hola, ¿te puedes morir? Pregunto, ¿te puedes morir? ¿Alguna vez, macho? No, 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 no No, no, no